Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé en quién te confiar. Se encercan más y más, pero yo no te veo, porque tú y yo ya estás conmigo. Yo, soy más que un vencedor, por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado estás. Y aunque venga el león, con todo su inmenso furor, yo, yo, yo. Yo, soy más que un vencedor, más que un vencedor, por medio de aquel que me amó, Yo nunca temeré si a mi lado estás. Y aunque venga el león, con todo su inmenso furor, yo, yo, yo. Soy más que un vencedor, más que un vencedor.